Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Lo decíamos hace minutos, vamos a hablar con el doctor Julio Cardoso sobre un tema que fue planteado en oportunidad de la Asamblea de Comisión Nacional de Fomento Rural, Tierra para los Jóvenes, posibilidad de acceso a la tierra para los jóvenes. De esto y otros temas hablamos justamente con el doctor Julio Cardoso. Sí, nosotros siempre le decimos a los jóvenes que el rango de 18 a 29 años para nosotros a veces es difícil, porque en realidad tenemos gente que viene 8 o 10 años atrasados esperando, llegaron cerca de los 40 años, entonces en ese rango nosotros estamos entregando cerca del 50% de las adjudicaciones, son lo que llamamos jóvenes hasta los 40, 45 años. Después está el pedido específico de los jóvenes, tanto de la Asociación Rural, de la Federación, como de la Sociedad Fomento, pequeños productores familiares que nos piden para sus hijos y bueno, estamos viendo dentro de las posibilidades, en todos los llamados damos prioridad a familias jóvenes con hijos y que quieran radicarse en la fracción. Son puntos a favor de la erradicación, de tener hijos, de estar trabajando y tener también cierto respaldo, para que no empiecen de cero, dado que también si no habría que tener una batería de créditos especial para esos casos. Después evidentemente las circunstancias se dan de que en un llamado específico para jóvenes, nosotros evidentemente excluimos a los mayores de edad, pero en lo llamado común y corriente van jóvenes, van a mediana edad y hasta se presentan personas de más de 50 años, que han estado esperando siempre una fracción de tierra. Esa es la realidad nuestra, que evidentemente, como siempre les digo, la demanda supera muchísimo la oferta, estamos entregando prácticamente una fracción cada tres días, cada cuatro días, hemos logrado abatir el atraso que había de 40 y tantas mil hectáreas, estamos comprando algunas tierras que son de colonos propietarios y que van a ser arrendadas también seguramente en esos parámetros, en esas franjas de jóvenes, pero evidentemente necesitaríamos mucho más hectáreas para poder cumplir con todo. Más y menos cuando el mercado está muy exigente, por diferentes temas hay demanda para ganadería, para agricultura, la forestación también compite, y tenemos una opción que no la hemos usado porque no es fácil entrar a ella, que es la opción de, en vez de comprar, arrendar tierra en un tiempo prudencial largo para asegurarle al pequeño productor que a veces anda en la forestación o incluso en las rutas, de tener un lugar donde poner sus animales, y que son bases y sustentos de la familia, que eso es también importante, o es una alternativa que digamos es al lado de la otra actividad que pueda tener. Esas cosas todas las tenemos en cuenta, siempre considerando, como siempre hablábamos contigo, el tema de las dificultades económicas que tenemos en el momento. También está el tema de vender entre colonos, que fue otro de los planteos que hizo en esta gestión, colonización. Los colonos, por ejemplo, están hoy, bueno, la comercialización entre ellos, el aportar a aquellas industrias que tienen que ver con los colonos, tenemos casos de productores lecheros, queseros, que absorben, horticultores e industrias que absorben de los productores hortícolas, y después también ahora estamos dando la oportunidad que el colono arrendatario pueda comprar su tierra, y eso es un tema importante porque es un ingreso de dinero que tiene el instituto y que lo vuelca a comprar otras tierras. Eso es un, lo hemos hablado con el Poder Ejecutivo, es una opción válida, está dentro de la ley 11.029, y todas esas actividades hay que tenerlas en cuenta porque la ley es tan amplia y tan completa que muchas veces decir no se puede, no se puede decir porque hay, el aporte, por ejemplo, de una industria dentro de una colonia está previsto, ¿verdad? Como si también tenemos fracciones que están ya muy pequeñas, muy cercas a las ciudades, al égido de la ciudad, entonces ya no son viables, entonces preferimos venderlas hacia afuera y conseguir tierras aptas para el ruto. Los grandes números de colonización, ¿cuántos colonos hay en Uruguay? Son prácticamente 5.000 familias entre colonos arrendatarios y colonos propietarios. Nosotros tenemos más de 3.500 más o menos que son arrendatarios, y eso es, si multiplicamos por 3, son más de 15.000, 20.000 personas que tenemos en la vuelta con las colonias, más todo aquello que circula alrededor de ellos, ¿verdad? Eso es muy importante, son 400.000 hectáreas que administramos y hay 200 y tantas mil que son de propietarios. Hoy estamos comprando algunos y estamos vendiendo otros, o sea que más o menos el número se va a equilibrar. La demanda es que precisaríamos seguramente 30 o 40.000 hectáreas más para poder atender. Eso, como te decía, o se compra o existe la posibilidad de arrendamiento. Esa es la realidad que tenemos hoy. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Señores, dejamos atrás la información agropecuaria. Nos comprometemos a estar con ustedes en la jornada de mañana martes, 7 y media de la mañana, en los estudios de Agroinforme en la Rural del Prado, hoy en el informativo central de Canal 5, a las 19 horas. Que tengan muy buena jornada. Hasta pronto. Música Luego siguieron zampas, bailamos juntos sin descansar. Entre medio de los puestes y serpentinas del carnaval. Entre medio de los puestes y serpentinas del carnaval. Miércoles de ceniz enharinados nos vio pasar. Y en Anca de Misaino, luego a mi rancho fuimos a dar. Y en Anca de Misaino, luego a mi rancho fuimos a dar. ¿Cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Y en Anca de Misaino, luego a mi rancho fuimos a dar.